Buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, a propósito de que está aquí el procurador, el titular de la Profeco, preguntarle cómo van las empresas que tienen este acuerdo, se hablaba ya de que está este acuerdo para que tengan la libre importación, si están importando alimentos, qué alimentos, cómo va la carne de Argentina, que hablaba de que se estaba buscando traer carne de Argentina, que se trae carne de los países de Sudamérica, pero de Argentina no, y Argentina sí lleva carne de Estados Unidos. ¿Cómo van las empresas en traer alimentos? ¿Están echando mano de este acuerdo o no? Bueno, lleva tiempo, es un proceso, pero ya se está abriendo el mercado para que podamos adquirir alimentos a buen precio y que haya competencia, que no se cierre el mercado. Si podemos conseguir pollo, huevo, carne de res, carne de cerdo a buen precio, que signifique beneficio a los consumidores nacionales, claro que lo vamos a hacer. Se está apoyando a los productores del país, pero también el consumo popular es lo que más debe de importarnos, o para decirlo de otra manera, que no haya carestía, que rinda el dinero, el ingreso y no podemos permitir que se incremente la inflación, porque afecta a todos y mucho más a la gente pobre. Estoy hasta ahora satisfecho porque hemos logrado controlar la inflación y si se dan cuenta, el porcentaje menor de inflación son energéticos, por la decisión que tomamos de destinar un subsidio al precio de las gasolinas y del diésel. Y ahí está la diferencia, cuando nosotros tenemos un incremento anual de 0.4 en energéticos, Estados Unidos que ya han ido bajando el precio de los energéticos, de todas maneras está en 1.6, 1.4 perdón, y Europa por la crisis energética, sobre todo del gas, por la guerra de Rusia y Ucrania, 4.2. La enseñanza mayor de esta crisis es el recordarnos de que debemos de ser autosuficientes. Es producir en México lo que consumimos, si podemos bajar la inflación en energéticos es porque producimos petróleo, extraemos petróleo, refinamos petróleo, tenemos más control sobre el petróleo. No olvidar que de 200 países del mundo aproximadamente sólo hay 20 que producen petróleo y afortunadamente entre esos 20 está México. Estamos extrayendo un millón 750 mil barriles y se está destinando la mitad ahora a exportar y el precio. Y el precio está arriba, aun cuando el último reporte indica que va bajando, de todas maneras está arriba de 70 dólares el barril, llegó a estar arriba de 100 dólares el barril. Y al mismo tiempo estamos destinando materia prima para procesar petróleo crudo en nuestras refinerías y estamos produciendo más gasolinas y más diésel. Entonces, por eso podemos tener esa inflación muy baja. Sin embargo, en el caso de los alimentos no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia, por lo menos en algunos alimentos? Vamos a seguir con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. Y necesitamos producir más maíz amarillo, cuidando que no sea transgénico, por las distintas variedades de maíz nativo que existen en nuestro país y no queremos el maíz transgénico. Ya logramos la autosuficiencia en frijol, pero nos falta la autosuficiencia en arroz y también en cárnicos y en trigo marinero. Y así necesitamos seguir impulsando la actividad productiva y lo vamos a seguir haciendo. En las redes, que son benditas redes sociales, pues lo de las redes es como la política. Se puede decir casi lo mismo. Decía don Jesús Reyes Heroles, muy inteligente, estudioso, investigador. El que ha hecho el mejor trabajo sobre el liberalismo en México decía, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es lo mismo en las redes sociales, son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas, porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, dicen andar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden, porque hay quien le daba muy buen uso a este medio de comunicación. Y con las redes sociales se combate la censura, el cerco informativo que existía, cuando el régimen controlaba a todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Le preguntaba si las cadenas… Entonces, a ver si tengo o tenemos suerte, salió ayer en redes sociales de las personas que ayudan a informar, porque son muchísimos los que están informando. Hay un animado en redes sociales, a lo mejor ya se despertó el que lo hizo y hasta nos puede mandar a decir, sobre el comportamiento de la inflación en los últimos años. Sí, es un comparativo de inflación México-Estados Unidos, pero animado. O sea, animado es una gráfica donde creo que en los últimos 10, 15, 20 años, en una de esas lo encuentran… Presidente, mientras lo buscan… Presidente… 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 Presidente…